A que no adivinas Una flor se marchita Un castillo se derrumba Pero una amistad como el tuyo Se conserva hasta la tumba, sí o no ¡Lorquita pillando! ¡Que ya estamos con los Incomparables de la... ¡Garana! ¡Vamos allá, Viral Aburímac! ¡Mucho de esta trampa! ¡Oscar! En el parqueo te conoce Que mi corazón te estrelle Que un gran copa y se le dé En el parqueo te conoce Que mi corazón te estrelle Que un gran copa y se le dé ¡Hey, corazón, corazón! A ti habrá sido un destino Para amar, cariño y amor Un cariño y un beso Te entregué todo mi amor A ti habrá sido un destino Para amar, cariño y amor Un cariño y un beso Te entregué todo mi amor ¡Que ya estamos con los Incomparables de la... Que mi corazón te estrelle Que un gran copa y se le dé ¡Sí, señora, señora, Rosita! En el parqueo te conoce Que mi corazón te estrelle Que un gran copa y se le dé A ti habrá sido un gran copa y se le dé A ti habrá sido un destino ¡Sí, señora, señora,ús... ¡Qué laarse, señora,ús! ¡Cómo bailan con los Incomparables de Laskyarana! La gente linda de Guaribamba, Pandirumi, Ojepata, Yatanato, Uripa Arriba, 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 así la hacía Agustín, Venegas, Placira, Lugapor, Andagüeyla Cuando me miraron los ojos dentro de mi pecho yo sentí que tú a mí me quité Cuando me miraron los ojos dentro de mi pecho yo sentí que tú a mí me quité Hay de ahora que tomo destino para amar a ti, amor, un querido niño y un beso entre el viejo de mi amor Así habrá sido un destino para marcar mi amor Un queridito y un beso de aquel quinto no voy a ver Y así saludamos para toda la provincia de Chincheros Ojo Bomba, Guajana, Uralmarica, Ongoy, Conchorca Pero qué carana, por Dios, cómo baila Unita más, unita más, unita más, unita más Florcita, villano, desde esa tierra linda Genua, lleno, florcita, villano ¡Sigue! 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 Chaquechera y esückencio ¡Sigue! 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 Porque brindiste el cabrón Y al raro y al chico ¡Al palma y al mar! ¡Jaquechera y bien te subanla y al mar! ¡Uy, uy, uy! Baila conmigo Baila conmigo ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! Y todos los arriba de la mano